Estimados estudiantes, este año 2022 nos invita a que nos volvamos a reunir en nuestras aulas y que mantengamos también la posibilidad que puedan seguir formándose a través de nuestras plataformas virtuales. Este año es un año lleno de desafíos donde el capital humano avanzado será un elemento diferenciador que permitirá el mejor desarrollo de nuestra sociedad en todos sus niveles y tu aporte junto con la colaboración de nuestra universidad va a permitir que se cumplan todos tus sueños y a su vez que nuestra sociedad también pueda encontrar un mejor camino. Así que te invitamos a seguir perfeccionándote, a seguir estudiando, a seguir poniendo la mayor de tus capacidades para cumplir cada uno de tus propósitos. Bienvenidos a la Universidad Mayor y que tengan un excelente año.